Este día, me recuerdan lo que me anunciaron el día 25, que estaba fuera del Estado y que grabé un video donde digo, no estoy en el Estado, pero a la distancia quiero expresar mi preocupación y mis condolencias. Lo dije en un video, desde fuera del Estado. Y ahora hay una presunta carta de uno de los apresados ese día 25. Es una carta del señor Ismael Zambada, que junto con él fue capturado el señor Joaquín Guzmán del cártel de Sinaloa. Es muy común que a Sinaloa cualquier dato sobre ese tema lo sobresalte. Demasiado. Y tenemos que admitir que es una particularidad. Sin embargo, no admitimos el estigma de que todo. No admitimos ese estigma. Ese estigma luchamos contra él. Y lo que en esa carta se dice, presidente, pues más o menos la versión de cómo ocurrió el evento del 25, donde capturaron a ambos. No lo voy a relatar porque no es mi función. Pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado. Que esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. Yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna naturaleza. En primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa y regresé el siguiente día muy tempranito. Dos, no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema se habla del problema de la universidad. No tiene. No hay por qué. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Y eso es profesando justamente la política del presidente. No hay complicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿Qué declaró eso? Tengo la manera. Ya me han preguntado muchos periodistas. Esta es mi declaración. No hay absolutamente nada, nada, que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Si en algún momento pensaron que, pues eso nos podía hacer daño, porque resulta que el estigma alcanza tanto, presidente, que yo soy de Badiraguato, y dicen cada rato se les ocurre a una serie de periodistas, hasta en una portada me pusieron, ya soy de Badiraguato, antes me quieren hacer narco a fuerzas. Dos, presidente, que quiero, lo dirijo al presidente y también a la presidenta. Segunda cuestión. Atendiendo a su humanismo, a la política humana, a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra la violencia, yo soy aprendiz del presidente, un aprendiz comprometido con su política. No lo puedo dejar quedar mal. No puedo permitir que se pretenda manchar, porque muchas de las cosas tienen ese propósito. Mancharme a mí y de paso ver si se mancha al presidente. No, no admitimos nada de eso. Pues atendiendo a su política humanista contra la violencia, le decimos, no tenemos nada que ver con esa violencia que se manifestó el pasado 25 de julio. Por eso mismo, y al margen de las circunstancias, he expresado desde el día que tuve oportunidad de hacerlo, a través del video, mis condolencias a la familia del ex-rector de la Universidad, Héctor Melesio Cuen. Hoy lo reitero. No queremos prejuzgar, nosotros no. Incluso, les digo, lo está investigando el tema del asesinato la Fiscalía del Estado. Pues yo les quiero decir, para que no haya sospechas de ninguna naturaleza, más bien le quiero pedir al presidente que, por favor, sea el conducto para hablar con el fiscal general de la República y decirle que nosotros quisiéramos que atraiga la investigación, investiguen la Fiscalía General, que esté allá y que se garantice una mayor imparcialidad.